El sombrero del sombrerero loco Para hacer este sombrero vamos a necesitar una esterilla de estas de las que se utilizan para hacer yoga, para hacer aeróbic, bueno, una esterilla de esta tefoame. Lo primero que vamos a hacer es dibujar el ala. Para ello vamos a utilizar algo que tenemos que tener por casa, que sería un plato. Utilizaremos este plato para dibujar la parte superior y la parte inferior del ala de nuestro sombrero. Tan solo tenemos que marcarlo y recortarlo. Una vez hayamos recortado lo que es el ala, vamos a hacer el interior, el hueco. Para eso utilizaremos una cinta la cual medirá el contorno de nuestra cabeza. La colocaremos lo mejor posible en nuestra horma, en nuestra base de sombrero y dibujaremos la forma para después cortarlo. Cortarlo Como vemos los pasos son realmente sencillos. Ya tenemos la base. Utilizaremos el mismo hilo para medir un rectángulo, el cual introduciremos dentro del agujero de nuestra ala de sombrero. Para hacer la copa del sombrero. Una vez hayamos comprobado que nuestra copa queda perfecta, tendremos que hacer unos cortes en la parte superior para expandir la copa del sombrero. Tan solo tenemos que marcar la parte que vamos a expandir y después cortarlo. Mediante estos cortes, cuando vayamos a poner la tapa del sombrero, nos resultará mucho más fácil que el sombrero se abra en la parte superior. El resultado sería este. Ahora tan solo tenemos que pegar la base del sombrero a el ala del sombrero. Para ello utilizamos silicona caliente. Sencillo, pegamos los bordes, los dejamos bien pegados. A mi me faltó un poquitito, así que añadí algo más. Un trocito más. Pienso que debía de sacarlo puesto que no a la primera sale perfecto. Una vez hayamos terminado de colocar nuestra copa, vamos a hacer la tapa del sombrero. Para ello yo utilicé un plato mucho mayor que el anterior que utilicé. Nadie puede tener la cabeza del tamaño de un plato de pizza. En este caso es un plato de pizza. Recortamos y tenemos la tapa del sombrero. Las formas básicas las tenemos ya. Ahora tan solo hay que pegarlo. Con paciencia y con nuestra materia plasma, que es la silicona caliente, iremos pegando cada trocito que hemos hecho a la tapa del sombrero. Ahora es cuestión de decorar y lo haremos a nuestro gusto. Yo en mi caso lo voy a decorar utilizando los colores malva, naranja, azul, plata, verde, que son los colores que utiliza el sombrerero. En Alicia in the Wonderland. Como ven es lila, es verde, es naranja, va a haber plumas y lo que vayamos encontrando por casa. Recuerden, no se trata de cuánto material nos vayamos a gastar, sino de poder reciclar todo lo que tenemos en casa y tener un resultado lo más óptimo posible. Ya cada uno lo decora a su gusto. Yo les voy a mostrar cómo decorar el mío de una forma muy rápida. Una vez tuve las plumas, el papel, algo de purpurina, siempre suelo usarlo, lo ose, y todo lo que quería para decorar el sombrero, tan solo tuve que encolarlo. Una vez encolado, le fui añadiendo capa a capa de papel verde y purpurina, como les dije antes. Utilicé varios colores, lila, verde, amarillo, dorado. Para lo que es la copa, utilicé el papel crepe. En este caso, en un color lila plateado. Fue sencillamente que me gustó el color, la verdad. Me resultó bastante aparente. Y así, poquito a poco, fui añadiendo capa tras capa y fui tapando lo que sería la copa. Las uniones también las encolé para que no se vieran. Después de haber tapado las uniones, le añadí un poquitito de purpurina en un color lila en las uniones para que no se vieran. Y en la parte superior, para que tampoco se viera donde había pegado, añadí más purpurina. Podemos añadir tanta purpurina como queramos. Al fin y al cabo, le vamos a dar un poco de brillo. Recuerden que es un sombrero basado en un personaje inspirado en el mundo de la fantasía. Para la base, para el ala, lo mismo. Utilicé papel de metal, lo pegué, abrí el agujero porque si no, nadie se puede colocarle el sombrero. Añadí un poquitito de papel platina encolado, que después se queda transparente y se queda brillando y le da maprillo al propio papel que ya tiene. Los bordes le di un poco de purpurina. Y ya después, lo que le hice fue, es hacerle el lazo que va en medio. Utilicé otra vez el papel verde, lo doblé tipo fajín, se lo añadí, lo pegué y le añadí unas plumas. Empecé añadiendo las plumas alrededor del sombrero y buscando los mismos colores que utiliza el sombrerero en su maquillaje. Y ya después fui pegando plumas alrededor del centro. Tan solo me quedaba un detalle, que era añadirle algo para Halloween. Y que mejor que un par de arañas. Y aquí tenemos nuestro sombrerero del sombrerero loco. Espero que les haya gustado, que compartan, se suscriban, le den al like y si tienen alguna idea o alguna sugerencia no olviden dejarlo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente maquillaje o siguiente tutorial. Chao. 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 Chao.